... ... ... ... ... ... de la ciudad de San Salvador. ¿Quién más nos acompaña aquí? A Caicomal desde la ciudad de Chalatelango, imagínese usted. Por ahí también tenemos la presencia de la ciudad de los burdes de Codesa de RL, pero igual ahí le vamos a mandar la foto. ¡Qué rico! ¡Sí, señores! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Salite a la calle! ¡Salite a la calle! ¡Quiero ver eso! ¡Quiero ver eso! ¡Quieren ver esos teléfonos encendirse! ¡Esa transmisión encendida! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo quiero ver si los enmascarados saben perrear intenso. ¡Vamos a ver cómo lo hacen! ¿Vamos a ver cómo lo hacen? ¡Att cuidar! ¡Vamos a ver cómo lo hacen! ¡Vamos a ver estos teléfonos encendidos! ¿Vamos a ver cómo lo hacen brownies? ¡Vamos a ver cómo lo hacen! ¡Vamos a verть! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!